No lo puedo creer. Mira esto, mira esto, Dios mío. Guapísimo. Guzmán. ¿Cómo le va, don Aníbal? Bien. ¿Y a ti? Igual, igual, gracias. Antonio, el joven Guzmán, es el guardaespaldas de Niki. ¿Qué tal? Soy Antonio del Conde, compadre de Aníbal. Mucho gusto, señor. ¿Y mi nieta, Guzmán? Ah, Niki. Sí. ¿Cómo le explico? ¡Cantito! ¿Cómo está mi princesa, Dora? Bien. Qué gusto verte, Niki. Hola. Toño, ¿cómo estás? Veo que empezaste tu entrenamiento. Sí, quiero estar en excelente forma. Y con la ayuda de mi guardaespaldas, ¿verdad? De hecho, creo que no sabías que... Pues Guzmán es un excelente nadador. No me digas. Sí, es parte de mi entrenamiento. Qué bien, muy bien. Bueno, nosotros vamos a echarles una partida de dominó. Bueno, mucha suerte, tatito. Adiós, linda, princesa. Guzmán, cuida bien a mi nieta. Cuídala. Sí, señor. Hasta luego, cariño. Bye. Suerte, se divierten. Agradece que no te acusé con mi abuelo. Nicole, tú no debes jugar a las escondidillas conmigo. Ese es tu problema, gorilita. Porque te pagan por cuidarme. Y fíjate que no lo estás haciendo muy bien, que digamos. Porque tu obligación es mantener tus ojos sobre mí sin ni siquiera pestañear. Para que no me pase nada, ¿eh? Eso es lo que intento todo el tiempo, pero tú no cooperas. Mira, si no sabes hacer bien tu trabajo, vas a tener que renunciar. Eso es lo que quieres, ¿eh? ¿Que renuncia? Vamos, dímelo. No, Guzmáncita. Solo quiero que hagas bien tu trabajo. Ah, y acuérdate que te salvé de un buen regaño de mi abuelo. Me debes una. Vámonos. ¿Vieres a decirme que Victoria Balbarera te está proponiendo como imagen para la campaña de la colección Otoño-Invierno de los Arnault? ¿Qué te pasa, Kendra? ¡Yo! Te estoy pagando para que veles por mis intereses. ¿Por qué no me dijiste antes que ya había conseguido esta cuenta? Ay, Oded, yo... ¡Ya, claro! Es mucho pedirle a tus pobres neuronas. Avísame. Avísame y consigo otra persona que me funcione y me salga sobre todo más barata. No, Oded. Yo me ocupo. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber? ¿Cuándo llega el matrimonio de Arnault a México? ¿Dónde y a qué horas se van a ver con Victoria? Eso es lo que quiero que averigües. Cuenta con ello. Hazlo, Kendra. Porque de lo contrario no solamente lo va a lamentar tu bolsillo. De veras, señora. Yo no le tengo miedo al trabajo. Si usted me dice que trape los pisos, que limpia los baños o que le lave la cabeza a las clientas, lo hago con mucho gusto. Lo siento, muchacha, pero la dueña no acostumbra a contratar personal sin referencias. ¿Y cómo quiere que tenga referencias? Si este sería mi primer trabajo. Sanbrano me va a acompañar a ver a la nutrióloga. Espérame tantito, ¿sí? Señora, ya que va a salir con este, yo quería pedirle permiso para ir con Guzmán al campo de tiro para practicar con la pistola. Sí, sí, vayan. Vayan. ¿En serio? Gracias. Vámonos, mi amor. ¿Sí? ¡Ay, qué alivio! Por lo menos me voy a relajar un rato. Ah, tú no sabes, en el deportivo Nicky me trajo en jaque. Bueno, pero es que tú también tienes que tratar de entenderla a ella. Una muchacha de su edad debe ser molesto que la estés vigilando todo el día. Es difícil para ella, ¿no? Difícil. El problema, el problema es que si ella constantemente rompe con las redes de seguridad, va a ser imposible que yo pueda actuar en un momento de peligro. Y entonces, ¿qué cuenta les voy a entregar a sus padres? ¿Qué? 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 ¡Gracias!